Deja que la vida brote, donde menos te lo esperas Deja que se abra camino y trepe como enredadera Deja que me lleve el aire hacia un futuro nuevo Deja que vuelva al origen y que desaparezca el miedo Que empiece la parranda Ah, 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 ah El jaleo que me abraza Este compas que arrasa Mi danza, mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza, mi danza Deja mi semilla brotar, brillar, ya no soy como era Abro la puerta de par en par Cantaré hasta el día que me muera Deja que me salga nada Deja que vuelva al origen y que desaparezca el miedo Que empiece la parranda Mi danza, mi danza, mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza, mi danza, mi danza Quiero volver a ver Quiero volver a ver mi piel bailando en el río Déjame vivir sencilla Que empiece la parranda O vete por donde has venido Que empiece la parranda Ah, 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 ah El jaleo que me abraza Ah, 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 ah Este con cualquier raza Mi danza, mi danza, mi danza El jaleo que me abraza Mi danza, mi danza, mi danza